Buenas tardes, ¿aló? ¿Aló? Sí. Sí, es algo que yo quisiera preguntarle, ¿sabes? Que esta mañana me hablaron de que se viene la policía de Chicago. Yo nunca he salido de aquí. Eso será, es como una... ¿Un fraude? Como que me quieren hacer algo, decir que hice algo, ¿cómo sería? Porque no me dijeron nada, yo no quise decir mi nombre. Bueno, recuerde esto. Si usted cree, si usted piensa que usted es sospechoso, lo tienen como sospechoso por haber cometido una falta, usted tiene que guardar silencio. Nunca hable con la policía para nada, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Recuerden los derechos Miranda, que siempre se escuchan en las películas. You have the right to remain silent. Usted tiene el derecho a guardar silencio. Anything you do or say will be used against you in court. Cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. You have the right to a lawyer. Tiene el derecho a un abogado. Por favor, exija esos derechos. Nunca hable con la policía de allá. Ahora, lo que usted debería de hacer, si usted tiene un problema allá en Chicago, tiene que contratar a un abogado penalista que tiene su práctica allá en Chicago, porque ese abogado va a tener la licencia para practicar ley. Por ejemplo, nosotros solo manejamos casos criminales aquí en el área de la Bahía Norte de California. Yo entiendo eso. Pero todavía tiene que contratar a un abogado penalista allá en Chicago para que él arregle el problema. Es probable que usted sea víctima de robo de identidad. ¿Me entiende? Es probable que alguien ha cometido una falta y ha dado su nombre completo y fecha de nacimiento y piensan que es usted. ¿Pero quién le llamó? Según era el departamento policial, porque es de Chicago. ¿Y no le dieron un teléfono? ¿Usted pudo verificar si el teléfono era válido? Sí, ahí decía, no cuando recibí la llamada. Yo colgué y ahí decía, departamento de policía de Chicago. Ok. Bueno, mire, de cualquier forma... Yo llamé, pero ya no me contestaron. Ya. Lo que yo hiciera, si yo fuera usted, porque esto no se puede arreglar por medio de un abogado penalista aquí en California. Se tiene que arreglar desde allá, porque si lo están acusando por haber cometido un delito allá en Chicago, solo un abogado que tiene su licencia para practicar ley allá lo puede representar. Y es probable que otra persona es el sospechoso y que usted simplemente es víctima de robo de identidad. Y esto es una cosa que pasa muy común. Gracias, Alex. Gracias. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal. Apreten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.